Mortales, ¿cómo están? Les habla José07, un nuevo episodio de Skywars Aquí estamos en los servidores de Skywars en Minecraft Pocket Edition Y va a ser el objetivo muy épico, muy épico Va a ser ganar una partida con el salto del tigre No sé a qué se refieren, pero tengo que ganar una partida con el salto del tigre Bueno, es una broma, me lo inventé Pero vamos a ver si podemos ganar a puras caídas por arriba, a eso me refiero Por arriba, y vamos a ver si se nos da muy bien aquí a construir puentes Y tenemos que caer a los jugadores por arriba Uy, no sé qué pasó ahí, listo, me sale que me tengo que lobiar No sé qué errores Minecraft ya nos está pasando Pero bueno, vamos a conseguir lo que es más cosas aquí en los bonitos cofres Pero vamos a hacer un buen decito antes de eso Y vamos a ver si podemos tirarnos por arriba y caer así a hacer el salto del tigre Como dijo un descriptor, ganas como el salto del tigre No sé cuáles es ustedes, por favor, busquen en Wikipedia o en un mínimo que no sé a lo que se refería Pero bueno, sigamos con... Uy, 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 cuidado, cuidado, por tanto Y listo, estaba acá un jugador abajo mío Ah, en silencio para hacer el salto del tigre El salto del tigre El salto del tigre El salto del tigre, salto del tigre Y el salto del tigre, ese es el salto del tigre que le cae desde arriba Y tienes que pelear al todo por el todo Así que vamos, vamos Y listo, 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 oh, bien, bien, tenemos bolas de nieve también Eso es muy, muy bueno y tenemos comida Así que ya matamos al primer jugador con el salto del tigre Bueno, no importa, este va a ser el reto medio raro El reto extraño de la semana Uy, ha habido bastantes bolas de nieve y esto se nos va a venir muy bien Es que haga de nuevo el reto de la vez pasada Como fue el ganar con bolas de nieve Pero ya matamos a alguien con espada Así que ya no sería el reto Pero tengo tantas bolas de nieve para regalarme Entonces vamos por acá arribita Vamos por acá Uy, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Chascrasqueo en el juego de Minecraft Chascrasqueo, bueno, vamos saliendo hacia la luz Para hacer nuestro salto del tigre Así que tenemos que subir mucho más arriba Para estar arriba de los jugadores y matarlos A lo épico, a lo desprevenido A ver, vamos a ver dónde hay más jugadores No sé si irme en medio Creo que sí, vamos a ir en medio Tenemos suficientes bloques como para llegar en medio Así que vamos a llegar un poquito rápido Por lo menos aquí me gusta meter bloques Porque en Bayward la verdad es horrible meter bloques Porque muchas veces pongo y ¡pum! se me sale el bloque Y me caigo Así que lo hago con más miedo o con más lentitud Podríamos decirlo porque no quiero caerme Y para los que han jugado, Bayward saben que Meterse a una partida de Bayward es todo un ritual Entonces vamos a ver si llegamos y ganamos Así que estamos cerca Entonces, eh, 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 eh Vamos, vamos ¡Pum, pum! ¡Ey! Vamos a lanzarnos Listo Vamos por acá con el parkour Para que vean mis dotes de parkour Vamos muy bien a lo épico Vamos muy bien A ver, no quiero ni tocar el suelo Imaginemos que es de lavar Pero ya me caí Bueno, y acá hay un jugador ¡Ey! Bueno, pero entonces el tigre también tiene derecho A botar bolas de nieve Entonces para hacer el salto del tigre Bueno, pero vámonos para arriba Para hacer el salto del tigre Como dijimos ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que no me quiere, me da algo de laque Pero ¡Ey! Y ese jugador tiene bolas de nieve también Y su tigre también tiene bolas de nieve Así que yo también tengo Pero no creo que me haga caer O sí Bueno, vamos a hacer caer ese jugador Y que se maten entre ambos Vamos a ver si ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Me siento como un dios ahí Peleen mis hormigas Peleen, peleen ahí Para la diversión Mientras yo tiro bolas de nieve ¡Listo! ¡Vamos! Yo tiro bolas de nieve A ver, ahí ya murió alguien Listo, yo voy a jugar contra el campeón Para hacer el salto del tigre Pero primero vamos a ver si lo hago caer Con bolas de tigre Que diga con bolas de nieve No son bolas de tigre No son nada especiales Pero viene lo épico y la aventura Entonces vamos a llegar Si él sobrevivió a la caída Yo también puedo Pero me da miedo de que me mate Aunque A ver, vamos a llegar Ojalá que en el cofre haya más cositas chéveres Aunque tengo que recordar Que este jugador tiene bolas de nieve Así que tengo que tener mucho cuidado De que me las pegue Así que Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Que este jugador Si no me recuerdo Es avidísimo Y creo que estamos listos Para el salto del tigre ¿Qué dicen Marta? Me tiro Me tiro es muy alto Ojalá que suba el jugador Si sube sería chéverísimo Igual no sé si ponerme comida Pero no tengo más comida Que chuletas crudas Así que va a ser muy importante El salto del tigre Y bueno Creo que hay que llamar Y decir la palabra De La palabra Jerónimo Para saltar Y bueno Creo que Uy, tiene bolas de nieve Uy, cuidado Bueno, aquí Creo que va a ser hora De lanzarnos Mi destino El salto del tigre El salto del tigre Vamos, vamos a ganar Vamos, muere, muere Muere, muere Con mi espada de madera Listo, ganamos Ganamos ¿Qué? Yo morí Pero si yo lo vi morir Antes que a mí What the fuck Bueno No sé si gané Perdí Aquí dice que perdí Supuestamente Y me siguen pegando Ah What the fuck ¿Qué pasa? Le pegan al tigre Está en peligro de extinción Bueno, muertales No sé si fue partida ganada Si fue partida perdida La considerarán Ustedes Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video No te olvides suscribirte Chao